En medio de un acalorado debate del Plan B, las senadoras Lili Tellez del PAN y Rocío Abreu de Morena revivieron su pleito personal e intercambiaron acusaciones que subieron de tono. Al presentar una reserva al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la legisladora panista calificó de corrupta y ratera a la morenista por un video donde aparece recibiendo fajos de dinero en oficinas del gobierno de Campeche y llamó burrocratas a los legisladores de Morena. Yo lo siento mucho, senadora. Por fortuna, ustedes se enteraron por mí de las tranzas de García Luna, porque yo sí lo estuve denunciando durante años. En cambio, ustedes de la mafiocracia llegaron a hacer las cosas peor. La senadora Rocío Abreu aclaró que ella declaró que otros funcionarios públicos reciben dinero en efectivo del gobierno de Campeche y en otros estados del Fondo Pesquero por la falta de sucursales bancarias en comunidades pequeñas. También dijo que la exconductora de televisión se acostó con Medio TV Azteca. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema. Y sin duda alguna, cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva, se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa. Fuera de micrófono, la senadora Abreu llamó piruja a Lili Tellez, según la versión de testigos, por lo que la senadora panista Kenia López Rabadán condenó este insulto. A mí me parece, Rocío, lo digo con todo respeto, que la palabra que le dijiste a mi compañera senadora no se lo merece ninguna mujer en este planeta. Que no puedas referirte así a una compañera legisladora. Eso que ha sucedido hoy tendría, concluyo, tendría que hacer una valoración ética, ética de este Senado. Este Senado es tan plural como el país y así como nosotros te hemos respetado, claro que te hemos respetado. Concluya, senadora, por favor. Si tú no eres capaz de dar la cara a la ciudadanía y decir por qué tenías millones de pesos en una bolsa de papel y nosotros hemos dejado que tú lo aclaras porque eres nuestra compañera senadora, lo menos que merecemos es que nos respetes a toda la oposición. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, lamentó y rechazó el nivel del debate, descalificaciones, insultos y agresiones personales en el marco de la aprobación del llamado Plan B en materia electoral, donde las senadoras intercambiaron insultos e incluso algunas broserías por parte de la morenista.